Quiero contarle a todos los muchachos, las señoras que nos han ayudado también en el tema del proyecto, que esto viene hace rato. ¿Cuántas personas concurren al club, entre los chiquitos y los grandes? Y tenemos acá de grande, vos por ejemplo son casi 90, y después de chiquitos estamos queriendo armar, pero teniendo todo abierto así no podemos. Aparte es sencillo, queremos el previo también para que venga a la escuela, hacer educación física, tener todo. Y armar todo. La última reunión tuvimos con Gabriela Marcino, nos prometió un presupuesto y después no tuvimos nada respuesta. Hace más o menos 6 meses ya que nos prometió eso, después se acercó Moraco, nos prometió que no iban a hacer las entradas para la cancha, dos entradas, todo. Tuvimos una reunión por la inseguridad en Ruta 25 y nos prometieron eso, la gente que está a cargo de las calles y eso acá para que no hagan las entradas con los caños. Lo único que hicieron, nos tiraron los caños en la calle, tuvimos que conseguir una UCAP, nosotros pagar con los pocos que estamos juntando para que no vengan a bajar las cosas. Tenemos los caños ahí en una casa guardados porque si no nos roban. Y aparte esto lo queremos para todo el barrio, para los chicos, para la escuela. Lo único que recibimos del proyecto son los caños de luz, que nos trajeron 8. 8 caños de luz. Y supuestamente nos iban a ir trayendo las cosas a poco, ir armando, ayudando a nosotros también porque nosotros queríamos colaborar. Sabíamos que había un recorte en una de las reuniones, dijeron del recorte y nosotros para construir el proyecto queremos colaborar. Si tenemos que hacer algo nosotros lo hacemos, pero no vemos voluntad, no vemos respuesta, no vemos nada. Hay gente que se reúne con nosotros y no sabe ni dónde está el predio. Por lo menos para que vengan a conocer dónde es, qué es lo que tenemos, tenemos un campo pelado, cuándo barco. Y algo que hace dos años no venimos luchando. Llevaramos buena ley, la gente la llevamos a votar nosotros, con los medios nuestros. Nosotros pusimos cada uno lo suyo para hacer esto y estamos todos en veremos. Esto es muy bueno para la juventud, que salgan de la calle, todos verán, todos los chicos que hay, toda la gente que hay, se verá. Y estamos todos en promesa. Nadie se acercó a decirle nada, si sí, si no, nadie se acercó. Aparte hay un proyecto que va a quedar para el barrio. Esto va a quedar, no hay un predio, el barrio es red futbolero, red deportista y no hay ningún predio para lo semejante grande que se hizo el barrio. Pero hay como dos barrios nuevos acá atrás y gente que el deporte la saca de las calles a los chicos. Y va a quedar para el barrio, es para todos. No solo para el club Flecha Azul, va a quedar para el barrio. Aparte es sencillo, que hay una mujer también que nos ayudó. Pregúntenle en los comentarios que están diciendo en el barrio, por eso es la nota que hacemos. Es cierto, la gente pregunta qué pasó con la cancha, que piensa que la comisión se comió la plata. Yo le dije que no, que es el barrio.